Tenemos una perspectiva caballera de una recta y queremos obtener sus proyecciones en sistema diádrico y también los ángulos que forma con los planos de proyección. Entonces representamos, por ejemplo, aquí los dos ejes, ese eje horizontal y vertical, y luego representamos otro plano con un ángulo cualquiera. Vamos a hacer que, por ejemplo, sea sobre unos 160 grados, 150, bueno, más o menos por aquí, unos 150 grados. Esta línea pasa por el origen, aunque no lo parezca. Entonces recordamos que en perspectiva caballera trabajamos con dos parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a llamarle este eje X, aquí el eje Y y aquí el eje Z. Entonces, por un lado, el ángulo que forma X con Y, que empezamos a contarlo a partir de aquí, o sea, aquí sería 45, 90, 135, 150, por ejemplo. Entonces tenemos X o Y, o es el origen, en este caso X o Y, lo escribimos así, forma 150 grados. Mientras que ahora tenemos que, el otro dato que ponemos es la reducción que se aplica sobre este eje. ¿Qué quiere decir? Pues que si, por ejemplo, tenemos un cubo aquí, vamos a ponerlo en este mismo sistema, entonces esta línea es paralela Y, la otra paralela Z, y está colocado aquí en una posición coincidente con los ejes de proyección. Esta es la arista. Bueno, pues siguiendo esta dirección cogemos la mitad de la arista, por ejemplo, por aquí, y ahora ya podemos decir que la parte trasera del cubo viene por aquí. Bueno, no quedó muy bien, sigue la dirección del eje Y, y aquí hemos aplicado una reducción de la mitad, ¿no? O sea, que este cubo se ha desplazado aquí, siguiendo la dirección del eje Y, de manera que esta arista, que por ejemplo media un centímetro, ahora mide medio centímetro, y decimos que esto es una reducción a la mitad, ¿no? Bueno, lógicamente si no pusiéramos reducción y esta medida la pusiéramos igual de grande, vamos a poner la arista igual de grande aquí, pues no daría efecto de que esto es un cubo, parecería más alargado, ¿no? Esto no parece un cubo. Por eso se aplica una reducción en la perspectiva caballera, para que no pase esto. Bueno, pues entonces aquí nos dan una recta, por ejemplo, que viene por esta dirección, un punto, lo que tenemos, por ejemplo, aquí, otro punto, proyección de la recta, viene, por ejemplo, siguiendo ahora la dirección del eje Z por aquí, entonces la línea viene de aquí a aquí, bueno, desde este punto hasta este, y aquí se proyecta según la dirección del eje X, y este punto igual. Bueno, con lo cual tenemos la línea en cuestión, es esta que vamos a marcar un poco más, o sea, esta línea que viene por aquí, la llamaremos recta A. La proyección en planta, la vamos a poner en azul, la proyección en planta es A1, que es esto. La proyección en alzado viene desde este punto hasta este. Será A2, y la proyección tercera A3. O sea, que tenemos ahí la recta en perspectiva caballera con sus tres proyecciones. De manera que A1 es la proyección sobre el plano horizontal, esto sobre el plano en alzado, y esto el plano en perfil. O sea, que en realidad es esto, la configuración espacial, para entenderlo así, tenemos, por ejemplo, aquí, un plano, un plano vertical, los tres son ortogonales entre sí, este otro plano, y este último plano que viene por aquí. O sea, en realidad es un triedro, ¿no?, que es la esquina de un cubo. Entonces, para simular que esto es la configuración espacial, marcamos por aquí esta línea, un poco más de grosor, y por aquí también. Y, lógicamente, todos los planos, pues, continúan por detrás. Esto continúa hasta allá. Esto también continúa por ahí hasta allá. Esto continúa por allí detrás. Esto viene por aquí abajo. Y esto también viene por aquí. Y, por supuesto, por aquí detrás también viene aquel otro. Bueno, no es que eso importe mucho, si nos explica un poco el tema de la estructura espacial, que es este triedro, ¿no? Tenemos ese plano, luego tenemos este. Aquí el hueco inferior, que podemos oscurecer más. Vamos a darle aquí más oscuridad. Y también esa zona de atrás. Y, por supuesto, ese de abajo también, debajo de ese plano. Bueno, en fin, podríamos hacer todo ahí. Y lo que nos han dicho es que realmente aquí hay una reducción de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que como la reducción se aplica aquí, pues todo esto, en realidad, ha quedado reducido a la mitad. La medida real habrá que duplicarla. Bueno, pues eso es lo que nos viene a decir el tema de las reducciones en la perspectiva caballera. Y por ahí detrás, ese plano más oscuro, como este de aquí. Bueno, para que se entienda un poco mejor, podríamos oscurecer esto así. Es decir, bueno, ahí no llega tanta luz, aquí detrás tampoco, ni todo por aquí, ni por ahí detrás. Bueno, esa es la configuración tridimensional, que ya nos dijeron, bueno, esto, hay una reducción, aparte del dato de el ángulo 150, hay una reducción sobre el eje y a la mitad. Le podemos dar la que queramos, ¿no? Dos tercios, tres quintos, cuatro cuartos, etc. Y ya tenemos entonces ahí la estructura que representa esa recta con sus tres proyecciones en perspectiva caballera, ¿no? Bueno, entonces, para pasarla al sistema diédrico, ahora hacemos los tres planos de proyección, y cogemos las tres medidas, esas. Entonces dibujamos, por ejemplo, ya que tenemos aquí esta horizontal, vamos a hacer aquí una horizontal para la línea de tierra, y aquí una ortogonal. Bueno, no puedo utilizar aquí la escuadra y cartagón, entonces lo tengo que hacer, esto se supone que son 90 grados. Y entonces tenemos esta medida y esta está en verdadera magnitud, al margen de la escala que se le quiera dar, vamos. Eso podría estar hecho a escala, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que es escala natural 1, 1. Entonces marcamos esta distancia, ahora marcamos esta otra, que es ligeramente menor, un milímetro y medio menor, parece. Y tenemos ya ahí la más fácil, la proyección en el perfil, que será simplemente esta línea. Esto será A3. Esto es lo que se llama A3, ¿no? Que tenemos aquí. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, la proyección en el alzado. Entonces, cogemos esta medida, y como está reducida a la mitad, para que salga de efecto realista, como explicamos con el cubo, pues esto habrá que duplicarlo. Bueno, entonces cogemos esta medida, de aquí hasta aquí, desde el origen hasta este punto, y la colocamos aquí dos veces, ya que ahí ha sido reducida a la mitad. Si fuera un tercio, pues sería tres veces, ¿no? Bueno, y ahora tenemos esta medida, que viene de aquí a aquí. Bueno, antes de nada, esta ya la tenemos, entonces aquí haremos una línea horizontal, pero ahora esta medida también ha quedado reducida a la mitad. Eso quiere decir que esta es la real, perdón, esta es la reducida, y la real será el doble. Hasta aquí. O sea que la representación de esa recta viene desde este punto, hasta dijimos que era este. O sea, entre estas dos. Entonces ya tenemos aquí, la representación de esa línea. Bueno, por último bajaremos por este punto, hacemos la dirección del eje Y, que es este, este es el eje Y, este es el eje X, y este es el eje Z. Entonces hacemos la dirección del eje Y, la dirección también del eje Y, por aquí, ya que los puntos en diátrico están alineados. Y ahora tenemos esta medida, como coincide con el eje Y, y el eje Z y el eje Y no experimenta reducción, a veces se le llama este Y, pues esta medida la pasamos por aquí, y será exactamente igual. O sea que aquí no hay reducción alguna. Esta medida la pasamos tal cual. Entonces, una vez ya que tenemos esa medida pasada tal cual, la proyectamos aquí, siguiendo la dirección del eje X. Y ahora vemos aquí otra vez la reducción, la reducción que experimentaba este segmento, que necesariamente aquí tiene que ser el doble, ¿no? Entonces tendremos que la línea viene desde ese punto hasta ese. Entonces ya hacemos la línea. Tenemos A1, A2 y A3, ¿no? Con lo cual hemos obtenido ya las verdaderas magnitudes de las proyecciones de esa recta que teníamos en perspectiva caballera, ¿no? Y podemos verificar que es cierto porque aquí queda reducido a la mitad. O sea, esto es la mitad de esto, ¿no? Esto será la mitad. Bueno, aquí hay bastante imprecisión. Me vendría por aquí. Sí, debería ser eso, la mitad. O sea, debería ser sobre el eje X o todas las paralelas al eje X quedan reducidas siempre a la mitad. O sea que este segmento realmente será el doble de este, ¿no? Cuando la línea es oblicua, pues ya experimenta otra reducción que no tiene nada que ver. Cada una ahí experimenta reducción. Lo que tenemos claro es que las líneas que siguen la dirección Z o Y no experimentan reducción. Por eso aquí esto está igual, ¿no? Y las que experimentan, y las que siguen la dirección del eje X, este eje X, siempre experimentan la reducción de un medio, que es la que nos han dado, ¿no? Con lo cual, el ejercicio de las proyecciones de transformar la caballera de una recta oblicua en las proyecciones diádricas está ya completo. Si ahora nos piden los ángulos que forma esta línea con los planos de proyección, bueno, ese ejercicio ya se acaba de resolver en el sistema isométrico, ¿no? Entonces, en el isométrico, una vez que teníamos las tres proyecciones azules de la recta, las recortamos e hicimos un abatimiento. Entonces, el ángulo que formaba la línea con este plano es este, ¿no? Hay que hacer un plano perpendicular y corta al horizontal en esta recta. Entonces, para hacer esto, hacíamos un abatimiento, coger esta medida y colocarla aquí, en la perpendicular. Con lo cual, al abatir esto, ya teníamos este ángulo, ¿no? Lo mismo hacíamos ahora con este. Ahora tenemos este ángulo aquí, el que forma esta recta con la azul, y hacíamos el abatimiento de este triángulo, hacia aquí, ¿no? Entonces, al hacerlo hacia aquí, pues nos cae aquí. De manera que esta medida, pues, pasa aquí. Con lo cual, este es el ángulo de este triángulo, que es este, ¿no? El ángulo que forma con el plano vertical. Y por último, teníamos, que es el más difícil de ver, la proyección aquí, sobre este plano, que yo recomiendo verlo con todo detalle en el de sistema sonométrico-isométrico, cómo convertir una recta oblicua en diédrico, y luego calcular los ángulos que forma con los planos de proyección. Como iba a ser algo complicado calcular el ángulo de esta recta con este plano, ya que está la corta en el cuarto cuadrante, lo que hicimos fue una paralela por este punto. Entonces, ahora teníamos que, sobre este triángulo, que tenemos aquí, este era el triángulo, de esta línea que forma con esta, es el ángulo, realmente, si hacemos una perpendicular, el ángulo que forma la recta con el plano de perfil, que es este. Entonces, lo único que hicimos fue coger esta altura, colocarla aquí, y luego unir este punto con este. De manera que este era el ángulo, o sea, este de aquí abatido, que forma con el plano de perfil. Bueno, pues eso es la forma de obtener los ángulos, y esto es la forma de obtener las proyecciones en el sistema diádrico de esa recta que está en perspectiva caballera. Con un ángulo de 150 grados aproximado, habría que medir en esta dirección, como vemos, el sentido de las agujas del reloj, y ver si realmente, pues bueno, parece algo menor, porque esto parece algo mayor de 130. En todo caso, podemos salir de dudas contando aquí, desde 0 a 180, a ver qué ángulo nos da aquí. Tenemos entonces, aquí tenemos 90, 120, 130, 147, más o menos. Bueno, sería un ángulo de 147 grados y una reducción a un medio. Como ahí lo hicimos sin medir, pues... ... ... ...